Bienvenidos un día más aquí en Aike Cocino. En Aike Cocino en el día de hoy yo les voy a estar demostrando como hacer unos tomates con albahaca a la Aike Cocino. Esta receta sirve para entremez pero de igual manera sirve para alguna merienda de nosotros en nuestra casa o en nuestro trabajo. Así que manos a la obra y les dejo con los ingredientes de nuestra receta en el día de hoy. Los ingredientes para nuestra receta en el día de hoy son los siguientes. Vamos a tener un tomate, en mi caso estoy usando el plum, vamos a usar aceite de oliva, vamos a utilizar hojitas de albahaca y queso feta. Estos son nuestros ingredientes para nuestra receta en el día de hoy. Regresando aquí en Aike Cocino, lo primero que vamos a hacer es, vamos a coger nuestro tomate y lo vamos a picar en slice. Que no sea muy finito. Estos tienen aproximadamente como un cuartito de pulgada. Y vamos a empezar con el aceite 100% puro de oliva. Vamos a poner un poquito en nuestro plato y vamos a humedecer nuestros tomatitos con aceite por ambos lados. Este plato es un entremez. Yo lo tuve una actividad y me lo dieron. Ya la verdad que es riquísimo. Y desde ahí pues lo hago y lo a veces cuando estoy aquí en mi casa haciendo las labores del hogar, me preparo mi tomatito, lo tengo ahí y de vez en cuando bajo y pico oro. Vamos a ponerle el tomate, el aceite a nuestros tomates. Ahora, le pongo un poquito de sal de man, un poquito de esta sal. Y procedo a ponerle un poquito de queso feta por encima de los tomatitos. Esto es si a usted le gusta. A mí no me gusta tanto los quesos, pero la verdad que cuando lo probé con el quesito me gustó. Así que de esas formas que yo les estoy demostrando a ustedes. No tiene que ponerle mucho, con un poquito suficiente. Y aquí sinceramente lo que le da el sabor espectacular son nuestras hojitas de albahaca. Todavía recuerdo cuando veía los programas de Chef Piñero que utilizaba mucho la albahaca y ahora sé por qué razón es. Y usted le pone una hojita encima de cada uno de los tomates. Esto le da un sabor espectacular, un sabor a frescura. Y a la verdad que me encanta muchísimo. Le digo que yo lo probé en una actividad y ahora cada vez que voy al supermercado compro tomates y mis hojitas de albahaca. Estas hojitas de albahaca se usan también, yo las uso en mis sofritos. Así que para condimentar mi arroz, mi carne, yo utilizo la albahaca también. Esta que compré tiene hojas bien grandes. Yo sé dónde voy a coger las más pequeñas. Si a usted le gusta la pimienta puede echarle un poquito de pimienta también. Pero la verdad que con la albahaca es suficiente. Y así quedaría nuestro estomatito con queso feta y albahaca a la hay que cocino. Espero les haya gustado la receta y recuerden compartir la misma con sus amigos y familiares. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes aquí en Hay que Cocino.